Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Aries, vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué es lo que te tienen deparado estos maravillosos seres para esta semana. Te dicen que ha llegado el momento de que retomes nuevamente a tus amistades, que tengas mucho cuidado en la elección de las personas con las cuales tú decides convivir, a las personas que tú decides contarles tu vida o algunas cuestiones personales. Recuerda algo muy importante. Antes de que cuentes alguna situación de tu vida personal, antes de que busques apoyo o ayuda de cualquier manera o de cualquier índole con alguna amistad, debes de preguntarte si tiene la capacidad física, mental, emocional, espiritual y económica para poderte ayudar en lo que vas a requerir. O si no es así, mejor ni te acerques a esta persona porque únicamente te vas a estar poniendo en boca de todos. Así que sé una persona selectiva, una persona que realmente elija a las amistades y a las personas con las que se rodean. Recuerda algo muy importante. Cada que tú tengas una reunión con alguna amistad, debe de ser una reunión que te lleve a tener una satisfacción espiritual, emocional, en la cual cuando se despidan y vayas de camino a tu casa o de camino a tu trabajo, puedas pensar en lo bien que la pasaste con esta persona, que fue una plática en donde hubo chistes, en donde hubo risas, en donde hubo situaciones emocionales tensas o fuertes, pero al final del día, al final de la plática, hubo una gran satisfacción. No te rodees de gente tóxica que nada más se acerca a ti para quejarse o que nada más se acerca a ti para absorber tu energía. De igual manera, no permitas tú ser una persona tóxica en la vida de las demás personas. Si puedes ayudar, ayuda. Si puedes dar un consejo, también es muy importante. Da consejos cuando te los pidan. Cuando no te pidan un consejo, ni te metas y mejor cambia de tema, querido Aries. En el tarot vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana el tarot para ti. Vamos a ver en tu prosperidad. Aquí nos está hablando de una situación en el trabajo que te trae en jaque. Emocionalmente estás muy alterado. Emocionalmente te sientes con muchos compromisos de los cuales a veces crees que no vas a poder salir adelante, principalmente en tu trabajo. Sientes que todos están en tu contra. Sientes que la situación ahorita estás como en la cuerda floja. Piensas o crees que vas a ser el siguiente o la siguiente persona a la que van a despedir en el trabajo en donde te encuentras. Lo único que tienes que hacer es cimentarte en donde tú estás. Poner mucha atención de las estrategias de negocio que vas a estar realizando para esta semana. Ten mucho cuidado aquí. Si te refiere igual a amistad, ten cuidado con las personas con las que te relacionas porque posiblemente tú creas que son tus amigos o tus amigas o que son muy buenos compañeros de trabajo. Y claro que no es así. Te están poniendo, como se dice aquí en México, el pie. Te están poniendo las trabas. Sientes que todos están en contra de ti. Pero te tengo una muy buena noticia. Vas a salir adelante de esta mala racha por la cual estás pasando. Vamos a ver en el aspecto de la salud, que es lo que nos trae ahí la salud para esta semana. Aquí en la salud nos dice que debes de tener mucho cuidado de tus emociones. No te dejes afectar por lo que las demás personas digan. Cuando haya alguna situación de tensión, no te quedes con ese coraje. No te quedes con esa tristeza, con esa frustración de no haber podido expresar lo que realmente sentías en ese momento porque el quedarte con las emociones, el que te empieces a arraigar las emociones en tu corazón, te van a llevar a enfermar. Aquí yo te aconsejo que visites al médico, aunque sea para hacerte un chequeo general, un chequeo de rutina, pero sí es importante que visites a un médico, principalmente por las cuestiones, enfermedades de la sangre, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión. Aquí se marca mucho por ese ritmo de trabajo, por esa tensión tan fuerte que tú tienes. Así que yo te recomiendo que visites al médico para que te hagan un chequeo general del colesterol, de la sangre, de los triglicéridos. Vamos a ver cómo están ahí tus niveles. Me está marcando aquí algo importante. Entonces sí es necesario que te cheques, que te cuides y vamos a ver cómo vas reaccionando a lo largo de esta semana. Pero siempre debes de tener mucho control en tus emociones. En el amor nos dice el tarot. Estás saliendo de una crisis emocional muy fuerte. Te acabas de separar de tu esposo, de tu esposa. Esto te está llevando a una tristeza, te está llevando a una melancolía, a una desesperación. Por eso es que sale ahí las cuestiones emocionales en la salud. No te preocupes por lo que estás viviendo. Mejor ocúpate para que todo esto termine como deba de ser, que llegue a buenos términos. Para que tú puedas ver a tus hijos el tiempo necesario que los tengas que ver. Para que tú seas una buena madre, un buen padre, aunque ya no estén en la unión familiar. Necesitas recobrar nuevamente lo que eres como hombre, lo que eres como mujer. No es un fracaso. Simple y sencillamente no se entendieron en la relación. Así que a lo que sigue hay que poner mucha atención. Cómo vas a llevar de aquí en adelante tu vida. Cómo vas a llevar de aquí en adelante tus emociones. Y vas a pasar por un proceso de duelo. Al final del día es una separación, es un alejamiento. Y es un rompimiento de emociones, de energías incluso. De las cuales durante mucho tiempo pues tú estuviste acostumbrado o acostumbrada. Si estás en una nueva relación, te dice el universo. No tienes por qué preocuparte. Deja que la persona del pasado se vaya. Limpia tu mente, limpia tu espíritu, tu cuerpo. De las energías del pasado y trata de disfrutar esta nueva oportunidad que el universo te está poniendo. Quizá también sea una cuestión muy apresurada lo que tú estás viviendo. Entonces sí es importante que te des tu tiempo. Que te des ese periodo de duelo, ese periodo de separación. Para que entiendas, comprendas por qué sucedieron las cosas. Y también muy importante para que empieces a reestructurarte. Y a limpiarte de toda esa mala energía que te ha llevado. Bueno, pues a todo este tiempo de tristeza, melancolía o de desesperación. Si te encuentras actualmente en una relación, te dice aquí lo que bueno ya te comentaba. Que hay una separación, pero si eres de los que todavía no se separan. Pero ya están pensando en partir. Yo les recomiendo que pongan las cartas sobre la mesa. Que realmente platiquen si conviene o no conviene. Si hay algo que se pueda solucionar dentro de las relaciones. Y si de plano las cosas ya no están para solucionarse. Pues tomen la mejor de las decisiones. ¿Ok? Y bueno, pues este... Te voy a dar las sugerencias para esta semana. Tu día de la suerte es el lunes. Tu número de la suerte es el 10. Y el color para que esta semana puedas estar en una estabilidad emocional. Es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Yo te sugiero que pongas a hervir un litro de agua con medio... Con un puño grande de romero. Esta hierba de romero fresca. Yo te lo recomiendo de preferencia que sea una hierba fresca. La vas a poner a hervir. Dejas que hierva. Y una vez que haya terminado de hervir. Vas a colar esa agua y le vas a poner unas gotas de alcohol o un chorrito de alcohol. Lo vas a enfrascar en un atomizador. Lo vas a poner en tu baño y todos los días, por lo menos hasta que se te acabe esa cantidad de agua que tú hiciste. Todos los días terminando el baño. Una vez que ya hayas terminado de bañarte. Te vas a rocear con esa agua de romero. Todo tu cuerpo. Y vas a ver cómo vas a ir cortando todas y cada una de las malas energías. Que puedas estar arrastrando principalmente energías emocionales. Y así vas a ver cómo tu chacra del plexo solar va a comenzar a sanar ese páncreas. Esas agruras, esa colitis. Todo eso va a ir sanando. También yo te recomiendo que comas muchas cosas amarillas. Piña, naranja, cosas que puedan ir limpiando y desintoxicando pues todo lo que es tu plexo solar, el aparato digestivo. ¿Ok? Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.